Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Mi vida ya se va llamando de un bebé Es también el camino que yo voy Fuera salivar y yo soy el metal Yo voy a seguir conmigo y andando el plan Y luego empezando hacia afuera el pulso Me está buscando más que conozcan Que los dos sentidos van viviendo más Porque tu mano se llena a poco Despacito, y no se me hace a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te hagan que si no estás conmigo Despacito, y no se me hace a besos despacito Que no me se le des de tu laberinto Que me tengo con todo un manuscrito Despacito, y no se me hace a besos despacito Despacito, y no se me hace a besos despacito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Te enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, porque olvides su apellido Si te pido un beso, véntamelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo trate pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, mam Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreta Yo quiero salir ya con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' aguantarlo aquí, tengo la pierna Despacito Sabes que a veces te apagito Te dejo cosas mal ojito Para que te acudas si no estás conmigo Despacito Sabes que a veces te apagito Te dejo un aderinto Te dejo que todo me buscito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte mi boca Tu caras con poquito Dejame sentar, no me lo he pedido Pasito a pasito, suave, 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 suave Y no me besas conmigo Despacito Pueblo no, no me dejo, suave, 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 su Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Baila Es... Sí, 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 Es... Es... Sí, Sí, Baila Sí, 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 Oh, let's play I can show you all the toys that you might like My way, this money's got nothing on it tonight Let's play And anything you want will make a moron Oh, let's play We can find a game where no one else to lose Let's play I'll let you know it's for me You're gonna be all ready I'll show you what it means You won't see How much you want it now Just come out and Hey, hey Let's play I'll let you wrestle me Let you wrestle me, baby I'll show you what it means You won't see How much you want it now Just come out and Play Let's play Let's play I'll let you wrestle me You won't see Baby I'll show you what it means How much you want it now Just come out and Play 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 I'll let you wrestle me Let you wrestle me Baby I'll show you what it means You won't see How much you want it now Just come out and Play Play I'll let you wrestle me 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 Gracias por ver el video.